Con singular éxito se desarrolló en el Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado, el segundo Congreso Nacional de Psicología Social, con la presencia de importantes disertantes, aquí algunos de ellos. Entramarnos más es empezar a poder ver más las cosas que cada uno produjo, por qué, desde dónde, hay diferencias. No tenemos por qué ser homogéneos, pero venimos de un tronco único. ¿Dónde después han crecido otras cosas? Es decir, Pillon ha muerto en el 77, hemos seguido produciendo por distintos lados, en distintas líneas, hay cosas que se han logrado mucho. Esta mujer ha metido la Psicología Social en la universidad, ella es Josefina Racedo, que dirige, fue la titular de Psicología Social durante, hasta el año pasado que se jubiló y ahora dirige la maestría de Psicología Social en Tucumán, en la universidad. Y bueno, estamos en la universidad gracias a su esfuerzo, porque no hay que ser, es decir, la Psicología Social tiene que estar enseñada en todos los niveles. Le voy a preguntar lo que le pregunté a varios entrevistados, ¿por qué atrae tanto la Psicología Social? Nadie le es indiferente. Porque da respuesta, es una teoría gestada y desarrollada en el país dentro de las condiciones históricas, sociales, políticas, culturales, de un país dependiente que busca resolver sus necesidades de manera independiente. Por eso la Psicología Social, cuando se formula de esta manera, como una respuesta a esas necesidades, es que va encontrando quienes quieren nutrirse, tener mejores herramientas en los distintos campos en los que se desarrolla. Y hoy en día mucho más en el campo de las distintas profesiones, no solamente en las ciencias sociales o humanas, sino también en todos aquellos lugares donde se requiere poder contener y poder entender los procesos que tienen los distintos campos en los que trabajamos. Por eso va a seguir atrayendo. Porque da respuestas, y da respuestas que sirven, porque respuestas hay en todos lados. Pero lo que a nosotros nos sostiene después de tantos años es ver que esto ha crecido y que se ha sostenido y que cada vez es reconocido más como un instrumento.